La siguiente historia que recordaremos hoy es la historia de una familia que sufrió la pérdida de una de sus hijas. Ingrid y Jelfry quisieron venir a nuestro programa para contarnos su testimonio y así poder ayudar a otras familias que estuvieran pasando por esta misma situación. Porque esto es lo que hacemos en Contámelo Todo, sacar enseñanzas de los testimonios de vida de nuestros invitados. Recordemos ahora esta emotiva historia. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Hace nueve años la vida de ustedes se rompe en mil pedazos. Cuando atropellan a la que en ese momento era la hija que tenían. ¿Qué edad tenía ella? Bueno, ella en ese momento tenía cinco añitos. Era nuestra única hija en ese momento. Eso fue 11 de julio. Desde el año 2007. Yo en ese momento estaba trabajando. Voy con el camión cargado, porque yo era chofer, voy con el camión cargado para San José. En ese momento recibo una llamada de la tía política donde mi hija andaba paseando. Donde ella nada más me dice, tuvimos un accidente y se le cortó la llamada. Yo en ese momento, yo en ese momento, yo dije, algo pasó. Me empecé a llorar, no sé cómo, en ese momento, agarré el camión, di vuelta en U, en media calle, cargado. No sé cómo no maté a alguien o me estrellé. Y me devolví hacia donde mi jefe, llorando, y le dije, ayúdenme. Mi hija la atropellaron. En ese momento, él llegó y le dijo a mi otro compañero, ahí está el otro carro. Móntense y vayan a ver qué pasó. Y se pasan a echarle gasolina al carro. Y en ese momento, cuando estábamos en la gasolinera, recibí la otra llamada. Y en ese momento es cuando la muchacha me llama y me dice... Cuando le confirman lo peor, lo peor que se puede escuchar. Me dice, Brittan está muerta. Yo sentí en ese momento que mi vida se había acabado. Yo me tiré del carro, yo le decía al pistero, ya no le eche más gasolina, necesito irme. Entonces, en ese momento, yo le dije a mi compañero, a mi compañero Dennis, yo le dije, vámonos. Yo sé que ella está viva, yo sé que me la golpearon, que la llevan nada más para el hospital. En el lapso de ese momento, ya cuando íbamos subiendo hacia Jericó, desamparados... Todavía queda un momento más duro, todavía más duro que decir a reconocer el cuerpo a la morgue. Sí, en ese momento... Yo no me imagino, para unos papás, es una escena realmente terrible, porque es enfrentar que verdaderamente está sucediendo. Ahí ya no hay duda, no es un sueño, no es una pesadilla, más bien está confirmado de que está sucediendo. Y ese estado de shock se aumenta. Es correcto, porque yo oigo la ambulancia, y yo le digo a mi compañero, quítese, déjela pasar, esa es la ambulancia que va a recoger a mi hija. Nosotros nos fuimos detrás de la ambulancia. En ese momento, cuando llegamos, yo nada más veo la cinta amarilla donde está. Y dije, es cierto, mi hija está muerta. Yo me bajé del carro, yo salí corriendo porque yo quería estar con ella, agarrarla y abrazarla. En ese momento me agarraron los muchachos de la OIJ que estaban ahí, y me dijeron, usted no puede pasar. Le digo yo, suéltenme, ella es mi hija, yo necesito estar con ella. Pero no me dejaron pasar. Yo nada más vi a lo largo una sábana blanca con la que la cubrieron a ella, nada más. Mientras yo me volvía llorando, yo llamé a mi esposa y le dije de que estaba muerta. Que definitivamente estaba muerta. Ella venía en un carro de la empresa para la cual ella trabajaba en ese momento. Con el jefe y en la bruca, aquí nomás, ella se me tiró del carro. Cuando yo leí la noticia y... O sea, fue muy doloroso, es muy doloroso. Mucha gente piensa de que el hablar y recordar esto es algo fácil. Y la verdad es que en ese momento mi única hija y mi única razón de vivir era ella. No, no es fácil, pero ustedes están aquí para contar la historia, para ayudar precisamente con su mensaje a otras personas que estén pasando por algo parecido. Porque ustedes, con todo y el dolor que debe de permanecer ahí siempre, salieron adelante. De alguna forma. Y hay un momento en que ustedes entran a la habitación de su pequeña y deciden, por ejemplo, regalar sus cosas. Esto, Leidin, a nuestro especialista en psicología, esto es positivo. Es algo recomendado deshacerse de los objetos personales de este ser querido como señal de seguir adelante. Cada caso es particular, ¿verdad? Porque va a depender mucho de la relación, del vínculo, de una serie de factores que podrían ser diferentes en un caso de otro caso. Porque ellos, por ejemplo, dicen que ellos aún tienen las cositas y no se han... ¿verdad? No han querido deshacerse de las cositas, mientras que esta familia decidieron por el contrario. Entonces, los dos casos son respetables porque es el dolor y la forma de vivirlo. Hay una frase interesante que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, cada persona va a decidir de qué manera vivirlo, de qué manera enfrentarlo. Quizá para ellos el hacer esto era un signo, ¿verdad? De entrega, de soltar. En el caso de ellos no necesariamente significa que no lo han hecho, sino que simplemente lo están experimentando de otra forma. Y los dos, en este caso, los dos casos son 100% respetables porque es su sentimiento, es la forma de vivir el duelo.